Miren, ya me parecía raro, de hecho en el video que subí hace un rato, ya lo eliminé para todas aquellas cosas, llegó uno a regañarme muy feo, no compartas noticias falsas yo les dije la fuente de donde lo estaba tomando, les mostré tres páginas, bueno dos páginas y la persona que lo publicó por primera vez, me refiero a este video donde se ve ingresar a unos 21 coches más o menos en un lugar que se llama así, Condominios de Hacienda Valle Escondido, les dije que me parecía muy raro que incluso la primer camioneta que ingresaba a una Suburban color negra, pues iba hasta con torretas, pero créanme que uno ni sabe porque también así andan circulando las trocas de la delincuencia organizada, para el que me vino a regañar, pues que ahora venga y me escriba algo aquí, pues lo voy a bloquear o sea, de verdad, me viene a regañar, pues que le pasa, pero bueno, este es el comunicado que publicó la, pues la asociación de vecinos, si, los asociados de estos condominios Boletín Urgente, por medio de este comunicado, es el video que están observando aquí a un lado Me permito informarles a ustedes que el pasado sábado aproximadamente a las 12.30 am del presente se llevó a cabo un operativo por parte de la Fiscalía General de la República Minutos antes de ingresar, el C4 municipal reporta vía frecuencia que se encontraba un convoy con varios vehículos, por lo que el JT-13 los aborda a la altura de Galería Satizapán, acto en el cual dicho convoy se identificó como agentes ministeriales, por lo que una vez corroborado procedieron a ingresar exclusivamente a ese domicilio y retirándose del mismo, aproximadamente a la 1.15 del mismo día y que por la naturaleza de la investigación no se nos proporciona a este fraccionamiento alguna información adicional, por lo anterior confirmo que en ningún momento se trató de un acto ilícito ni una intromisión ilegal a nuestro fraccionamiento y solicito atentamente no difundir información errónea respecto a estos hechos que solo competen a nuestras autoridades. Bueno pues esto es lo que publicó el fraccionamiento hasta que saltó la noticia, hasta que saltó la noticia y fue gente de los medios quienes dijeron que se trataba de un convoy de gente armada que ingresó a este lugar, me llama la atención, entraron a hacer un cateo, yo sigo insistiendo en este lugar, en este fraccionamiento es donde vive Doneto, pues que está lleno ahí de narcos, alguien que conozca el lugar que nos diga más o menos de qué se trata, está lleno de narcos ahí, fueron a hacer un cateo y ahí mismo vive Doneto, ahí se los dejo compas, saludos.